Abriendo el paso, buscando el hueco, como racones con un gato suelto Enloquecido, busco ese beso, que me consiga al detrás de este infierno Quiero su mano en su bendición, y cada vez parte cabe el señor De ese milagro, ¿quién puedo hacer? Que abra los ojos y consiga ver la estupidez No, no puedo entender, lo que hay en tu mente, que me habla de fe Que me habla de un dios, de una salvación, seguir un camino aunque nadie volvió ¿Quién te lo contó? ¿Quién estuvo allí? Para demostrarlo tuvo que morir Tuvo que morir Abre los ojos, no tengas miedo, cuando te mueras serás solo un muerto Y tus pecados, serán absueltos, por los gusanos que invadan tu cuerpo No somos nada y nada va a ver, después de muerto a pesar de tu fe Y esa luz blanca, que buena fe Que abras los ojos y consigas ver Tu estupidez No, no puedo entender, lo que hay en tu mente, que me habla de fe Que me habla de un dios, de una salvación, seguir un camino aunque nadie volvió ¿Quién te lo contó? ¿Quién estuvo allí? Para demostrarlo tuvo que morir ¿Quién te lo contó? ¿Quién estuvo allí? Para demostrarlo El poder de su engaño, el poder de su dios ¡SUSUAL! Las gracias de su dinero ¡SUSUAL! Las gracias de su dinero El poder de su engaño, el poder de su dios ¡SUSUAL!вор cannulan ¡Gracias!